La dictadura sandinista no cesa su persecución ante cualquier expresión religiosa. Ahora también va contra la iglesia evangélica. Un total de 11 personas de ministerios evangélicos fueron detenidas y acusadas por el delito de lavado de dinero el pasado domingo 17 de diciembre, según informó la policía sandinista en una nota de prensa divulgada el lunes por la noche. Según la comunicación, las personas acusadas utilizaban como fachada las organizaciones cristianas estadounidenses sacudiendo las naciones y Puerta de la Montaña, esta última con filial en Nicaragua. También Puerta de la Montaña fue una de las pocas entidades que la dictadura autorizó para llevar ayuda coordinada con el régimen a los afectados por los huracanes ETA e IOTA en el Caribe de Nicaragua. La policía señala que los estadounidenses John Britton, presidente de Puerta de la Montaña, y Jacob Britton, miembro de la organización, llegaron a Nicaragua con financiamiento del estadounidense Bruce Wagner, propietario de una compañía de aviación y dueño de Sacudiendo Naciones, con la finalidad de ingresar dinero para comprar propiedades y hacer negocios. La nota policial no explica en qué consistió el ilícito o si existen pruebas del origen de los fondos, simplemente asegura que se canalizaban recursos para adquirir propiedades y hacer negocios. La comunicación indicó que el dinero ingresaba a través de cuentas bancarias personales de Walner, Blandón y Marisela Mejía, y que por la cantidad de dinero las cuentas fueron bloqueadas al no reportar el origen y destino. Según la abogada Marta Patricia Molina, autora de los informes Nicaragua, una iglesia perseguida, la iglesia evangélica también ha sido víctima de ataques, pero que han tenido mayor resistencia a denunciarlos. Bueno, la dictadura no tiene amigos. La dictadura, Ortega Murillo, son oportunistas, y miraron en esta iglesia evangélica puerta de la montaña como uno aliado, pero seguramente hubo algún desacuerdo, no sé si financiero o ideológico, entre ambas instituciones, o sea, dictadura e iglesia evangélica, y por eso se da esta ruptura, porque la dictadura no tiene amigos, únicamente se aprovecha de las oportunidades que se le brindan. También es una agresión más en contra de la iglesia evangélica, ya el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, habíamos documentado más de 70 agresiones en contra de esta institución, y a diferencia pues de la iglesia católica, la iglesia evangélica casi no denuncia las arbitrariedades, no significa que sean inexistentes, sino que no tienen esa cultura de la denuncia, ya sea por miedo a que le ocurra con mayor agresividad estos ataques o porque prefieren guardar silencio. El analista internacional doctor Napoleón Campos coincide en que esto demuestra que dictaduras como las de Nicaragua no tienen amigos. Bueno, que esos son justamente los parámetros del tirano. Lo que hoy es lealtad para el tirano, mañana es deslealtad, y no se mide para reprimir en ese sentido, y lograr su proyecto de dictadura, de tiranía perfecta. Y por eso no nos debe de extrañar que sus nuevos amigos sean el Partido Comunista de China y el régimen de Vladimir Putin. Cuando el Partido Comunista de China es señalado en Ginebra por abominables abusos a los derechos humanos dentro de China continental contra grupos étnicos, cuando Vladimir Putin es requerido por la Corte Internacional de Justicia, perdón, por la Corte Penal Internacional de la Haya, por crímenes de guerra en Ucrania, ahora podemos entender el proyecto de dictadura total de Daniel Ortega, y por eso quienes eran leales, quienes eran amigos, mañana dejan de ser, y se volvió tiempo presente para las personas del credo evangélico que usted señala. Lo que significa que para Daniel Ortega, la compuerta para mayor represión va a estar siempre abierta. El 12 de abril de 2023, una delegación de la Junta Directiva del Ministerio Puerta de la Montaña, que participó en la cruzada evangelizadora Buenas Nuevas, fue recibida con bombos y platillos por la dictadura de Ortega y Murillo. La organización religiosa ingresó al complejo Faustino Ruiz de la Policía, es decir, el nuevo chipote, a finales de 2019 y principios de 2020, para orar por la policía. Así se puede comprobar en notas de prensa publicadas en el sitio web y en la revista Visión Policial. Por otro lado, la persecución contra la Iglesia Católica continúa. En días recientes, la dictadura secuestró a Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Ciuna, quien fue arrestado el pasado 20 de diciembre por haber mencionado a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Gracias a Dios por este momento que nos regala. Quisiera expresarle el saludo de la conferencia episcopal. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Rolando, orando por el caminar de cada uno de ustedes. Estamos unidos en oración, en comunión, en fe, en amor, en ternura. Por esto, la abogada Marta Patricia Molina considera que 2023 es el año más catastrófico para la Iglesia Católica. Considero que no hay una palabra para describir todo lo catastrófico que le ha tocado vivir a la Iglesia Católica en este 2023. Ya en el año 2022 lo habíamos catalogado como el más funesto, en ese periodo de represión que había tenido la Iglesia Católica, pero indudablemente 2023 es el más catastrófico. Como te digo, no encuentro una palabra, porque en 2022 fueron 171 agresiones y este 2023 se han contabilizado 275 agresiones sin incluir las prohibiciones masivas de la diferentes actividades de piedad popular que desarrolla el pueblo católico, como lo fue, por ejemplo, las prohibiciones que se dieron a todas las procesiones en la Semana Santa 2023, o también los impedimentos a realizar, celebrar eucaristías en los cementerios para conmemorar el Día de los difuntos. Entonces todo ha sido como estos ataques masivamente, porque antes en los años 2018, 2019, 2020 mirábamos prohibiciones que eran como esporádicas, pero ahora se han generalizado y esto pues lógicamente ha tenido un impacto negativo en la Iglesia Católica y también en los fieles. Napoleón Campos señala que en la región centroamericana se está siguiendo un patrón de despojo de la democracia y que esto se desencadena en persecución a la libertad religiosa. Esto marca que en Centroamérica, y esto empata a su vez con lo que noticen los índices de libertad religiosa a nivel internacional del siglo XXI, que en esencia, cuando el poder se concentra, cuando el poder deja de ser democrático y se vuelve absolutista, autocrático, unipersonal, o de clanes, o de mafias, son precisamente las órdenes religiosas, las iglesias, las que salen a defender los derechos humanos, las que ponen el pecho para defender la dignidad de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los pisoteados por la vota militar. Y esto es en el mundo cristiano nuestro, tan válido como lo es en las regiones musulmanas o en las regiones budistas, en China. Entonces esto nos da una perspectiva importante porque el país que más ha retrocedido en materia de libertad religiosa, ahí están los índices. Ante esto, la abogada Marta Patricia Molina señala que las acusaciones, tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Evangélica, de lavado de dinero, se basan en aplicación subjetiva a la ley. Pero también es una arbitrariedad, la dictadura está utilizando las leyes antilavado de una manera errónea, porque en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes, está criminalizando a instituciones eclesiásticas y también a pastores evangélicos que ya sabemos pues que todo esto es ilegal, incorrecto y falso. No hay un lavado de activo, solamente una mala aplicación de la norma jurídica y lamentablemente pues instituciones como el Gafi y Gafilat que siguen acuerpando todas estas arbitrariedades y no le pone un alto a la dictadura en esta mala aplicación de las 40 recomendaciones del Gafi y el Gafilat. ¿Y vos qué opinas de estas agresiones? Déjanoselo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023, por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo. Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.